Un nuevo episodio se suma hoy al Culebrón que protagonizan Ángela Dobrowolski y Josep María Mainat, del que somos testigos desde el año pasado. El productor de televisión corre con los gastos del piso en el que vive actualmente su exmujer y esta no está del todo conforme con las condiciones que le ofrece dicha vivienda, por lo que no ha dudado en denunciarlas y en arremeter de nuevo contra el padre de sus hijos. La exmujer del productor asegura que el piso es muy pequeño para contemplarlo como una base de vida para una madre con dos hijos, por lo que no lo considera una solución definitiva. Además, Ángela ha desmentido que vaya a mudarse a un piso de un millón de euros como se ha publicado. Tampoco cree que las motivaciones de Josep María Mainat sean porque sigue enamorado de ella y no duda en lanzarle un nuevo dardo. Creo que sus capacidades de amar son muy limitadas porque es un hombre débil y pequeño, como todos los maltratadores. Ángela está convencida de que será absuelta y asegura que entonces las cosas empezarán a cambiar y que tal vez haya justicia para ella. Ángela Ángela Ángela